Hola, muy buenas. Hoy en este vídeo realizaremos un dibujo muy sencillo y rápido que va a consistir en dibujar al personaje de Gaturro. Empezaremos por la nariz y haremos así y así. Dos pequeñas curvas desde cada lado y esta otra aquí en medio. Dibujaremos los ojos, haríamos en primer lugar esta recta y por aquí haremos así hasta llegar por aquí. En este lado haremos lo mismo así y haremos ahora por aquí así y por aquí así. Le haremos los mofletes, empezaremos desde los ojos y lo haremos muy 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 exagerado hasta llegar a la mitad. Haríamos una línea por aquí y dibujaremos el otro moflete. Igual le haremos a la misma altura y igual muy exagerado hasta llegar al mismo punto. Lo haremos ahora. Dos pequeñas curvas por aquí y otra por aquí. Haríamos así y nos iríamos acercando hasta llegar por aquí. En esta zona haríamos lo mismo. Nos iríamos acercando. Haremos por aquí y por aquí de estas formas las cejas. Otra más. Otra más. Por aquí. Haremos los bigotes. Los haremos así. Otro más. Por aquí y por último este otro. En el otro lado haríamos lo mismo. Empezaremos así. Haremos así. Haremos así. Y por último el tercero. Haremos ahora por aquí una mano. Haríamos esta curvita. Ese dedo así. Este otro por aquí. Y otro otro más por debajo. Haremos. Haremos esa curvita. Haremos esa curvita. Haremos esa curvita hacia aquí. Y esta otra línea. Para llegar más o menos a aquí. Bajaríamos con esta línea. y haremos por aquí uno, otro y otro dedo más haremos esa línea por aquí haríamos otro paso de los dedos esta curvita esta otra subimos sin llegar a tocar haríamos esa recta y por aquí así en esta zona haríamos esa curvita por aquí de esta forma y aquí terminaríamos dibujando así y así y ya tendríamos hecho al personaje de Gaturro espero que os haya gustado que os haya sido muy fácil y muy sencillo de hacerle también vosotros y nos veríamos en mis próximos vídeos y y y y Gracias.